Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Aníbal Zúñiga, gerente de desarrollo de negocios para Sherwin-Williams, conozco. Hoy día quiero hablarles de HACCP, o análisis de peligro y puntos críticos de control, que es una metodología que asegura la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde la producción primaria hasta el consumo final. Lo que hace básicamente es analizar los peligros biológicos, químicos y físicos que enfrenta toda la producción alimentaria y, como decía, abarca toda la cadena alimentaria, o alimenticia, abarca la redundancia. Haciendo un poco de historia, en los años 60 partió el concepto, mediante un trabajo colaborativo entre la NASA y Pillsbury, una empresa asociada a General Mills, donde lo que se buscaba era asegurar la inocuidad alimentaria para los astronautas en sus viajes. Después de eso, en los años 70 ya vino todo un desarrollo de documentos técnicos, para que después finalmente fuera integrado, ya en la actualidad, en muchas legislaciones de varios de los países de la región, sin el maillaje en Chile y Argentina. ¿Y dónde Sherwin-Williams les puede ayudar a cumplir esto? Nosotros contamos con revestimientos para pisos, muros, cielos, zócalos sanitarios que le ayudan a cumplir todas las demandas de necesidades para la certificación y además que varios de estos productos cuentan con la certificación HACCP. Entonces, siéntanse respaldados por todo el apoyo, no solamente en términos de productos, sino que desde la especificación o el planeamiento de un proyecto para cumplir HACCP y para cumplir también la auditoría. Muchas gracias por su tiempo y no duren en contactarnos si quieren saber más de este tema relacionado. Y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chau, chau.